... Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. ¿Cuánto puede levantar su mano y adorar, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Oiga, esto está tremendo, tremendo. Un momento para la historia. Yo creo que no ha habido un evento, adora, Señor, en este lugar como este. Créame que caminé más a pie de donde me estacioné aquí que desde Isabel, aquí al pueblo de Arecibo. Pero eso es bueno, eso es bueno, gloria al Señor, porque hay un respaldo masivo. ¡Aleluya! El ministerio de un hombre que durante 50 años ha estado predicando esta palabra del Dios del Cielo, al cual saludamos en esta noche y a todos los ministros y ministras de Dios que se han dado cita en este lugar. Realmente la iglesia, las iglesias de concilios pentecostales nos sentimos honrados. Realmente ha sido una bendición para nosotros el que el ministerio de un hombre como este haya sido tan fructífero en Puerto Rico. Yo creo que no hay una de nuestras iglesias que no haya sido bendecido por el ministerio del evangelista G.J. Ávila. ¡A Dios damos gloria y honra! Y a nombre de todos estos concilios queremos felicitar al evangelista G.J. Ávila, su ministerio, agradecerle. Y a nombre también de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento. Yo creo que hay hombres para la historia y este ha sido un hombre para esta historia, para estos tiempos. Con gloria al Señor, me viene a la mente el momento cuando David tuvo un intercambio con Natán, el profeta. Y en ese intercambio luego Natán fue donde David le dijo a David, Dios dice lo siguiente, David, yo te he cuidado cuando tú estabas con las ovejas, te guardé y te cuidé, en el presente te he bendecido, te he puesto en el lugar donde tú estás y en el futuro yo voy a cuidar de tu descendencia. David estuvo tan, tan emocionado que dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me tengas en memoria? Pero dijo unas palabras que a mí me conmovieron, que dice que David motivado dijo, Señor, todo esto y aún me has llamado hombre excelente. Dios ve a los hombres en forma excelente. No importa nuestras flaquezas y nuestras debilidades en medio de esa naturaleza, Dios muestra su poder y su autoridad. Y yo creo que ante nosotros tenemos a un hombre excelente que Dios ha usado a través de las décadas. Yo quisiera que el compañero Gilberto Ramos, ejecutivo de la FRAPE, el de lectura a la placa que tenemos para el compañero evangelista Gille Ávila. Dice de la manera siguiente, al evangelista Gille Ávila en agradecimiento a sus años de fructífera labor evangelística dentro y fuera de nuestro país. Su humildad, sencillez y liderato y visión son una marca imborrable en la historia del evangelio en Puerto Rico. Deja tras de sí una estela de ejemplo, gratos momentos y entrega en favor de la obra del Señor, dado hoy 20 de marzo en Arecibo, Puerto Rico, y la firma de los 18 concilios de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico. Y a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal también le hacemos entrega de un pequeño obsequio. Quisiera reconocer la presencia a mi mano derecha, a mi mano derecha, a la parte de arriba, de confinados que salieron para estar en esta noche en este lugar. Hay ministros solo de púlpito.